Desde el pasado mes de mayo, la empresa Servicios Topográficos Profesionales, SC, contratada por el ayuntamiento, inició un análisis estructural de tres puentes principales de las vialidades de Mexicali. El pasado miércoles, el ayuntamiento municipal dio a conocer datos preliminares que arrojó dicho examen. Se analizaron los puentes de Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Independencia, Boulevard Lázaro Cárdenas y Manuel Gómez Morín, llamado coloquialmente como el Puente Pando, y el Puente de Calzada Independencia, que atraviesa el ferrocarril, como se le llama, entre la comunidad. Dichos puentes requieren reparaciones que suman el monto de 600 millones de pesos. La alcaldesa Norma Bustamante indicó que de estos puentes analizados es el del ferrocarril el que presenta más daños. Tenemos no muy buenas noticias. No significa de ninguna manera que estén en peligro de caerse ahorita, pero ya requieren urgentemente inversión para prevenir los futuros años. Hay un puente, el del ferrocarril, que ya está, tiene 50 años. Ese es el que más exige. Asimismo, indicó que prevén solicitar apoyos federales y estatales para darle el mantenimiento. El director de Obras Públicas, Alberto Ibarra, indicó a través de medios de comunicación que se prevé que los daños de dicho puente puedan afectar dentro de cinco años, así que actualmente no presenta un peligro para el tránsito vehicular. Obras Públicas, Alberto Ibarra, indicó a través de medios de comunicación que se